Partícipe a título lucrativo. En fin, a faltón no voy a competir con usted, señor Sambitorio. No voy a competir con usted. Ya sabe lo que decía Einstein, la genialidad y la estupidez solamente se diferencian en que la primera tiene límites. Usted el día de los límites no fue a clase. En cualquiera de los casos, señor ministro, usted lo que ocurre es que... Ministro, 71,4%, 37,3%. Son los niveles de ejecución del capítulo 6 y de los fondos de recuperación a 30 de noviembre de su ministerio. ¿Le parece razonable? Pues hombre, si me cambia la pregunta que usted me había hecho, muy razonable no me parece. Pero mire, los porcentajes de ejecución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible son muy buenos y son altísimos. Yo se lo preguntaba porque a lo mejor la causa es porque no se dedicaban a lo que tenían que dedicarse. Dicen las malas lenguas, la gente es muy mala, ya sabe, señor ministro, que usted hace unas razones por las que es ministro es porque tenía experiencia en la adquisición de mascarillas a buen precio, un buen precio para el que vendía. Eso es cierto. Y que además conocía el procedimiento que era la falta de procedimiento. Pero mire, usted qué opina de todo, la gente se pregunta. ¿Qué opina usted de que el presidente no se abstuviera en la concesión del rescate a la empresa que subvencionaba? Y era la única, el proyecto de la mujer del presidente. ¿Qué opina usted de si eso es que era un problema de pareja con los derechos que ellos tuvieran de a ver quién tenía de los dos más aviones? ¿Qué opina usted de si el falcón del presidente hacía competencia desleal al grupo que financiaba a la mujer del presidente sus viajes a Dominicana? Es que realmente a usted le han puesto ahí para tapar el epicentro de la corrupción. Sí le diré una cosa. Tenga cuidado con la casualidad porque si anda como un pato, con patas de pato, tiene pico de pato y parpea como un pato, a lo peor es un pato. Tenga cuidado, no le vaya a picar el pato. Muy bien. Están ustedes en un momento como para alzar mucho la voz. La verdad es que si anda como un pato, pía como un pato y papea como un pato, sí, efectivamente es un pato. Mire, si un señor cobra una comisión por suministrar mascarillas a las administraciones, sí, sí, constituye una trama de facturas falsas para eludir el pago de sus beneficios a Hacienda. Si el producto de esa operación la invierte en comprar un piso al menos que se sepa en el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si además se desvela que el piso que está encima de ese piso pertenece a una sociedad administrada por su propio abogado. Si además el principal cliente de este comisionista es la empresa con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid está vaciando sistemáticamente la sanidad pública de Madrid y transfiriéndola a la sanidad privada, eso tiene un nombre, señor San Vitorio. Se llama corrupción. Y mire, le voy a decir una cosa, señor San Vitorio, no les ha gustado a ustedes el epíteto que he utilizado en relación con este señor, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que les ha molestado realmente, parece ser que lo que les ha molestado realmente es lo de derecho a roce. Les debería haber molestado mucho más lo de testaferro, pero eso, señor San Vitorio, no les molesta porque eso lo llevan ustedes en el ADN. Pero mire, sí, le voy a decir una cosa, no me voy a referir al comisionista, me voy a referir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Partícipe a título lucrativo del producto del delito cometido por su pareja. Esa es la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor San Vitorio. La Comunidad de Madrid